7 VECES QUE SPIDER-MAN NO SE CONTUVO 7. VENGANZA A lo largo de su extensa trayectoria, Spider-Man ha enfrentado innumerables desafíos y ha salvado al mundo en más de una ocasión. Él es conocido por su sentido de responsabilidad y su dedicación para proteger a los inocentes e incluso villanos, ya que contenerse es parte de su regla para no terminar lastimando incluso a los que le hacen daño. Veamos cuáles fueron los momentos en los que realmente no tuvo la paciencia para guardar su verdadero poder. Estoy seguro que esta lista te va a sorprender, ya que humilla a más de un héroe. Empecemos sin antes pedirte como favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. En la historia de Spider-Man Back in Black, nos encontramos con una situación única y emocionalmente cargada para Peter Parker. En esta narrativa, la tía May se encuentra al borde de la muerte después de haber sido baleada por un sicario contratado por King Pink. Este evento trágico sumerge a Peter en un estado de ira y desesperación sin precedentes. Siente que ha fracasado en proteger a su tía y está lleno de una sed de venganza que no puede ignorar. Aunque es consciente de los peligros asociados con el simbionte, como su influencia negativa en su personalidad y su tendencia a volverse maligno, la promesa de poder y la necesidad de proteger a sus seres queridos son demasiado fuertes para resistirse. Y como si se tratase de una relación tóxica, Peter acepta nuevamente al simbionte en su cuerpo. El dato curioso es que Venom le confiesa que estuvo esperando este momento durante mucho tiempo. Más adelante vemos una escena desgarradora, como Spider-Man irrumpe en la guarida de King Pink y cegado por la ira, sin miedo siquiera al resto de personas que lo acompañan, golpea sin piedad al poderoso villano. La paliza que le propina a King Pink es detallada y brutal, dejando en claro el nivel de furia y desesperación que consume a Peter en ese momento. Esta secuencia muestra el lado oscuro y descontrolado de Spider-Man. Es increíble conocer cómo puede ser su faceta vengativa si se trata de no contenerse. Por si se lo preguntaban, lo dejó al borde de la muerte al pobre gordito. 6. Escudo. Si vemos a la araña poco sonriente, y en especial en un apuro personal, hay que tener cuidado. En The Amazing Spider-Man número 23 de este año, vemos cómo Peter se encuentra en una realidad que no le pertenece. Buscando la manera de regresar con MJ, se declara como enemigo público para el estado ya que su traje estuvo involucrado con unos recientes atentados. Spidey, al ver que tiene poco tiempo para volver con su amada, vemos cómo Steve se interpone en su camino, diciéndole de manera pacífica que se entregue antes de que todo empeore. Peter, al ver que no hay tiempo, lo confronta de manera brutal sin contenerse, entregándole una completa paliza, para luego seguir su camino. 5. Ojalata. En The Amazing Spider-Man número 544, se presenta un evento crucial en la historia de Spider-Man y su relación con Iron Man. En esta trama, Peter se encuentra en una situación desesperada. Su tía May ha sido herida de gravedad y está al borde de la muerte debido a un enfrentamiento con un supervillano. Desesperado por salvarla, Peter recurre a todos los recursos posibles y busca ayuda incluso entre los superhéroes más poderosos. Aquí es donde entra en escena Iron Man. Peter cree que Tony es clave para salvar la vida de su tía, y como el tiempo es límite en ese momento, entra irrumpiendo la propiedad de Iron Man, ya que era de madrugada. Sin embargo, a hacer esto, la seguridad alertó a Tony, quien pensó que era un villano, y atacó de manera directa al pobre Spidey. Peter, al contarle su situación, se da cuenta que a Tony no le importa, y que él sigue molesto por su infiltración a su propiedad. Este momento marca un punto de quiebre para Peter, quien siente que ha agotado todas sus opciones. Lleno de desesperación y rabia, en un arranque de frustración con resentimiento hacia Iron Man, Spider-Man humilla públicamente a Tony Stark en un enfrentamiento emocional y físico. Solo le costó pocos segundos para amarrarlo, como si se tratase de la presa de una araña. Decide golpearlo para luego, arrancarle la máscara, y le dicen su cara, que por su culpa, quien lo motivó a revelar su rostro en Civil War, ahora mismo está en peligro, la tía May y todos sus seres queridos. Es curioso como en las películas, estos dos es más cercanos a una relación paternal, mientras que en los cómics, después de estos asuntos, Spidey no puede ver ni en pintura a Tony. 4. Oscuro Hablemos de versiones violentas, y realidades en las que el destino llevó a la araña por un camino más brutal. Spider-Man Spider-Shadow es una realidad donde Spidey nunca abandona al simbionte. Este decide aceptar el vínculo emocional y físico con Venom. Esto produce en Spidey una visión realista de ver las cosas, sabiendo que la única manera de mantener seguros a sus seres queridos, es acabando literalmente con todos los villanos, y en efecto, eso fue lo que hizo, matando a los seis siniestros de manera bestial. Otra versión similar, y quizás con más mérito que en Spider-Shadow, es en el What If de Spider-Punisher. Vemos como Peter decide tomar el camino más incorrecto para proteger a la sociedad. Este utiliza armas, y al igual que el castigador, no tiene miedo en acabar con los malos, incluso cambiando de manera radical uno de los eventos más importantes en la vida de la araña, la muerte de Gwen Stacy, ya que este dispara un tiro directo al pecho del duende verde, antes de que este pudiera matarla. Esta versión sin duda es el significado puro de lo que es no contenerse. Número 3. Garras. La extraña relación de Wolverine y Spider-Man nunca fue de la más amistosa. Si bien en múltiples ocasiones han logrado compartir y sobrellevar de cierta manera un equipo en algunas misiones, tanto Wolverine por parte de los Vengadores, o Spidey dándole la mano a los X-Men, ambos personajes se tienen en claro que no existe un complemento en el que ambos sean amigos, simplemente no son personas compatibles, y que trabajan de manera distinta. Incluso existe un What If donde ambos personajes en teoría se enfrentan, pero al final terminan trabajando juntos, viendo un lado más oscuro por parte de ambos, siendo una especie de mercenarios en Rusia. Pero siguiendo la continuidad del video, también es algo muy curioso que a pesar de los años de experiencia de Logan, creo que en la mayoría de combates que ha tenido con el arácnido, en su totalidad siempre gana Spidey, ya sea por un noqueo o simplemente porque Wolverine no puede hacer nada contra él. Esta sana rivalidad si bien ya tiene sus décadas, a Marvel tampoco se le ha dado para que sean enemigos al 100%, aunque en la última pelea de ambos, Spidey se desquitó por todos los malos momentos que Logan le ha entregado. Además, que no olvidemos el asunto perturbador que salió de Wolverine con las intenciones extrañas que tenía con MJ, sin duda bastante turbio. Así que Spidey cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, se desquitó de la mejor manera, humillándolo. Número 2. Arena. No saben cuánto tiempo me esperé para hablar sobre este tema y esta pelea. En Spider-Man 3, la película del 2007, presenciamos un giro oscuro en la vida de Peter Parker, lo que muchos conocen como Bully Maguire. En una escena clave, vemos a Spidey emocionalmente inestable e impulsivo por la noticia de quien mató verdaderamente al tío Ben. Con el traje consumiendo su personalidad, lo vemos actuar de una manera que nunca antes habíamos visto. Lidiando con el peso de la muerte de su tío Ben, descubre que Sadman fue el responsable del asesinato, lo que genera en él una mezcla de rabia, dolor y sed de sangre. La pelea épica entre Spider-Man y Sadman se desarrolla con una intensidad palpable. Cada movimiento es lleno de ferocidad y una fuerza desatada, atacando a Sadman con una determinación implacable. Cada puñetazo, cada salto, está cargado de ira contenida y un deseo de hacerle pagar por todo lo que ha hecho. Frases como... Lo convierte en una de mis peleas favoritas y ver verdaderamente lo frenético que puede hacer el araña acabar con un villano rápidamente. A medida que la pelea avanza, Spider-Man no muestra compasión ni misericordia y decide acabarlo. Número 1. Poder. Y finalizamos esta lista con una de las hazañas y logros más impredecibles por parte de la araña, humillar al hombrecillo verde, la bestia Esmeralda. Si bien muchos pueden pensar que Spidey puede contra vengadores como el Capitán América, Iron Man o incluso Black Panther, fue en The Amazing Spider-Man 327, donde no se contuvo y con un solo puñetazo lo mandó al espacio, incluso Spidey preocupado por cómo bajaría Hulk después de esto. En otra ocasión más reciente, vemos como la araña con el simbionte tiene otro combate con la bestia. Una vez más, al ver que el monstruo no puede ser detenido con palabras, decide no contenerse para acabarlo. Aquí vemos cómo lo humilla otra vez, haciéndole frente, dándole una paliza. Dime cuál es el puesto que más te llamó la atención, déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video, así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana en mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarle la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.